Pisis, ¿qué viene para ti en el amor? ¿Con quién vas a estar próximamente? ¿Alguien nuevo? ¿Alguien del pasado? ¿Un ex? ¿Alguien que ya conoces ahorita mismo? ¿Alguien que es un casi algo? ¿Una persona con la que te has tratado antes? Lo veremos en este momento. No ignores este video. Quédate, son señales especiales para el amor. No olvides darle like a este video. Suscribirte gratis a mi perfil para que no te pierdas los en vivos cuando hago lecturas de tarot gratis, en vivo y en directo. ¿Listo? La energía de los ángeles es seguro, es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Te lo dijo absolutamente todo la carta. Pisis, usted estará con alguien que ya conoce próximamente. Esta lectura tiene aproximadamente un tiempo de un mes. Apenas tú la veas, se activa la energía. Estarás con alguien que ya conoces. Pisis, lo curioso es que yo siento que es una persona que hará las cosas muy bien hacia ti. Y siento que es una persona que los ángeles han estado moldeando para que en este punto se encuentre contigo, haga las cosas bien contigo. Y me gusta porque dice que tú te sientes cómodo o cómoda con esta persona o te sentirás cómodo o cómoda con esta persona. Para muchos es alguien con quien ya han pasado cosas, ¿no? Pero para otros es alguien con quien aún no, pero sí la conocen. De hecho, a ti te parece muy atractivo o atractiva esta persona. Quiero saber quién es, más detalles, qué es lo que pasará y cómo está tu energía en el amor actualmente. Entonces, vamos a ver primero cómo está la energía actual de Pisis. Ahorita mismo, Pisis, ¿cuál es la energía actual en el amor? Pisis, ¿qué dicen mis ángeles? Pisis, energía actual en el amor. Muchas gracias, una carta más. Gracias, perfecto. Pisis está muy introspectivo. Pisis está muy pensativo. Pisis está muy construyéndose, amándose, queriéndose, sanándose. También Pisis está muy vistoso, mirando mucho en redes sociales, observando, espiando, analizando el comportamiento de las personas en su entorno. Pisis podría estar charlando, chateando o conociéndose con alguien a través de redes sociales o probablemente a Pisis vienen personas a través de redes sociales, ¿no? La carta de las espadas junto a la carta del 9 de bastos. Parece ser que usted cortó la comunicación con una persona hace poco o usted sacó de su vida a una persona hace poco. Puedo sentirlo en su energía inmediata. Yo siento que para la mayoría de los pisianos que pudieran estar viendo este video se encontrarán ahorita un poco solos o un poco aislados del entorno amoroso. ¿Sí? ¿Cuál es la energía que viene para Pisis ahora mismo? ¿Cuál es esa energía que viene ahora para Pisis en los próximos días en el amor? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Cuatro de Oros. ¡Wow! Qué impactante. ¡Wow! Lo que te acabo de decir. Estos próximos días vas a estar analizando muy bien con quién hablar y con quién no. ¿Con quién salir y con quién no? ¿De quién ser amigo y de quién no? Estarás siendo muy selectivo, selectivo a Pisis con la gente con la que te estarás mezclando. es un tiempo donde yo siento que no estás dispuesto a recibir migajas ni tampoco estás dispuesto a participar del poliamor ni nada por el estilo Pisces quiere estabilidad emocional y Pisces va a pelear para conseguirla siento yo que una persona de tu pasado te bloqueó demasiado te cerró muchísimas puertas, te cegó, no te permitió de pronto ser quien tú eras y tú no quieres repetir esos patrones, tú no quieres volver a vivir eso y yo siento que por eso tu energía estaba en sanación cuando la vimos hace un rato lo curioso de todo es que yo siento que a pesar de que ahorita mismo tú estás sanando hay alguien que no te suelta y que te recuerda constantemente siente culpa por lo que sucedió pero la energía que viene hacia ti es otra, la energía que viene hacia ti es una unión y el tarot lo dijo desde aquí, la pareja que está buscando es alguien que usted ya conoce Pisces de usted en los próximos días va a ser unido o unida a una persona que usted ya conoce donde van a empezar a conocerse más a profundidad y probablemente con una certeza del 80-90% la mayoría de ustedes va a terminar en un bonito romance con esta persona Características de esta persona, vamos a verlo ahora Justicia estudió o estudia algo que tiene que ver con leyes, trabaja algo de las leyes o es una persona muy madura, muy justa, también es una persona que confía mucho en los demás puede ser una persona del signo Libra, Acuario o Géminis o quizás es una persona muy transparente, muy leal La Carta del Hermitaño puede ser una persona mayor que usted, Pisces o una persona muy callada, una persona muy selectiva y muy observadora El Hermitaño es una persona que quizás viva solo o sola o que quizás no vive, o sea no nació en el lugar donde está viviendo ahorita sino que está allí por alguna circunstancia de la vida pero no nació allí Y finalmente la Carta del Siete de Bastos es una persona que es muy atractiva Mucha gente le tira como que lanza a esta persona, le coquetea pero es alguien muy, repito, selectivo que no cualquiera llama su atención El mensaje para ti en el amor es el siguiente Cinco de Bastos quieres vivir el amor bonito, no el amor en guerra y estás dispuesto o dispuesta a que te den tu lugar y en el mazo al final el paje de oro es esa persona dándotelo Me encanta lo que puedo sentir, lo que puedo observar para ti Decrete a este video, guárdalo si quieres porque todo lo que yo digo aquí se te va a cumplir en nombre de Dios Te voy a dar un mensaje especial de los ángeles como decreto 000, usted es uno con el creador y no hay límites para lo que pueda lograr Tiene la capacidad de crear algo nuevo e increíble en su vida aquí en la tierra Escriba soy creador, soy creadora, eres creador de tu propio destino Te quiero, chao, chao, feliz cumple a todos los que están cumpliendo añitos ¡Gracias! ¡Gracias!